Bueno, dentro del mundo ficción, como Miguel Courtois, me mandaron el guión de Onetti y bueno, la verdad es que desde el primer momento quedé entusiasmado, no solo por el personaje, sino por la historia, por la trama, muy... una trama o una historia muy cinematográfica con un personaje atrapado entre dos mundos, ¿no? Y bueno, creo que incluso desde una primera lectura ya podías ver un ritmo trepidante, no te dejaba tiempo para pensar, creo que estaba muy bien construido cinematográficamente y además había personajes, lo cual lo hacía muy atractivo. Aunque aparentemente es el héroe de la historia, yo trabajé el personaje desde el miedo, puedo decir, o... Bueno, yo creo que es un personaje que tiene mucho de inocencia, más que de arrojo, valentía, yo creo que es más bien inocente y actúa para salvar la vida, actúa por miedo normalmente, reacciona hacia adelante, pero por pura supervivencia. Yo creo que esa es la clave del personaje, se ve atrapado y por el miedo le hace salir hacia adelante o salir huyendo. Nunca vi el personaje como un héroe, a pesar de que lo que hace se puede considerar como una heroicidad o una valentía. Yo siempre trabajé lo contrario, el miedo del personaje. Yo creo que es una persona seleccionada por la policía, es la policía quien escoge a él, por sus contactos con Munda Berchale, por ser vasco, por un entorno rural. Es cierto que en un momento determinado él intenta salvar a una persona que él considera inocente, que es un taxista del pueblo, y bueno, al intentar salvar a este tío es cuando la policía le atrapa y decide que ya que él tiene contacto con el mundo a Berchale, pues intenta contactar con él. Bueno, quien le lleva ahí es la necesidad, la necesidad económica, está digamos que ya comienza atrapado por un entorno familiar, por un problema económico, y bueno, la policía tira de ahí, le ofrece un cheque casi en blanco, podemos decir, que de repente ve una solución práctica, pero él no quiere infiltrarse en ETA, ni quiere colaborar con la policía de una manera continuada, él quiere hacer un pequeño negocio y punto. Son las circunstancias en las que poco a poco le van metiendo cada vez más, tanto en el mundo en el entorno policial como en el entorno de Tarra. Bueno, hay un momento de la historia donde él se siente abandonado por la policía y perseguido por ETA, y es cuando empieza a reaccionar, o cuando él ya siente que ha perdido todo lo que tenía, todo lo que correspondía a su vida anterior, su mujer, su familia, cuando ya no tiene a quién acudir, es cuando él empieza a tomar decisiones y empieza a actuar, digamos, como un héroe. Pero hasta entonces se ha dejado llevar siempre, o ha reaccionado siempre para sobrevivir, para salir del apuro. Pero sí es cierto que desde el principio él considera que la actuación de la policía es bastante chapucera y cutre, y entonces a veces no puede evitar tomar decisiones. La película está mucho más comprimida el tiempo que la historia real, pero este tío estuvo diez meses infiltrado. Entonces durante esos diez meses hubo épocas, pasaba semanas o meses sin que pasara nada. Eso le hacía a él actuar o tomar decisiones por iniciativa propia para avanzar un poco más en la infiltración. Hay una cosa en este personaje que más que inteligente, yo diría que es una cuestión más de instinto. Hay algo muy animal, no solo en el nombre que le pone la policía, sino para sobrevivir muchas veces tira de instinto. Hay un instinto animal que le hace salir de determinadas situaciones de peligro, de riesgo extremo, y como he dicho antes, reacciona saliendo hacia adelante, un poco instintivamente, un poco cuando huele el peligro sale de allí huyendo. En ese sentido sí que podemos decir que tiene algo de animal o de lobo. En el caso de lobo, de Chema Loigorri, su corazón nunca está dividido. Él siempre es muy consciente de qué lado está. Aunque no le guste nada el lado de la secreta o el lado policial, él sabe perfectamente que está en ese lado. El problema es que empieza a enamorarse de una etarra de Amaya y sin darse cuenta la está metiendo a ella en el pozo. La está involucrando tanto a ella como a amigos suyos de la infancia, como Arteaga. Pues él sin darse cuenta está empujándoles hacia la detención o hacia la muerte. Por eso hay mucho de inconsciencia en este personaje. Porque hasta que no muere Arteaga, luego Asier, ahí es donde él empieza a tomar conciencia de que todo este juego, sí, él sabía que había peligro y que podía morir, pero hasta que no empiece a morir gente al lado suyo, uno empieza a ser consciente de que esto mata de verdad. Y cuando, bueno, en la despedida final con Amaya todavía le da una oportunidad para salvarla, pero ya no siente ninguna contradicción. Él no está de acuerdo ni mucho menos con cómo lleva a cabo la policía su contraataque, pero ni muchísimo menos está de acuerdo con la lucha armada de ETA. Entonces él siempre sabe en qué lado está, pero sí es cierto que los sentimientos en algún momento le traicionan o le confunden, digamos, por esto que empieza a sentir por Amaya. Creo que eso está muy bien contado en el guión. La historia arranca con su entorno familiar, Neuskadi, una familia de pueblo con su mujer y su niño. Y cuando él empieza a infiltrarse, digamos, para su mujer, son coqueteos que él tiene con el mundo abertzal y no le gusta nada. Empieza a distanciarse de ella, lógicamente, hasta que la pierde. Y es cuando pierde a su mujer, cuando yo creo que se produce junto con la muerte de Arteaga y Asier, y la pérdida de su mujer, es cuando se produce el cambio en el personaje, o el cambio es cuando él empieza a tomar decisiones, a ser consciente muy bien de dónde se está metiendo, e incluso cuando tiene todo perdido hay un último intento por su parte de recuperar a su mujer. Hay un momento que decide dejarlo y la policía le ofrece irse a México y él hace un último intento por convencer a su mujer y llevarse a su mujer y a su niño a México y olvidarlo todo, olvidar España, olvidar ETA, olvidar la policía y empezar de nuevo. Su mujer no acepta, su mujer lo ha dado por perdido ya hace mucho tiempo, entonces es cuando él decide volver a la carga. Ahora ya sí que no tiene nada que perder y va como un kamikaze, ya va por todas, a enfrentarse cara a cara a ETA. No tuvimos mucho tiempo de preparación, yo venía de otra historia que no tenía nada que ver con esto, y las semanas que tuvimos de preparación, yo sobre todo las dediqué a documentarme mucho sobre la época, a documentarme sobre los libros que se han escrito, sobre Miquel de Jarza, para elegir los elementos tanto de la época, cuando haces una película de época tienes la oportunidad de elegir los elementos que más destaquen o que más te interesen a ti para tu historia. Y lo mismo he hecho yo tanto con la época, 73-75, como con Miquel de Jarza, para Chema de Gorri. Pero sobre todo me centré en el guión y en cada situación casi límite que pasa este personaje desde el principio de la película. Obviamente es un protagonista que pasa casi por todo tipo de situaciones y evidentemente eso hace un rodaje duro, porque todos los días hay cambios de caracterización casi todos los días, incluso hemos rodado varias caracterizaciones distintas, porque hay varias épocas distintas y cambios de look por los que pasa el personaje. Pero bueno, es lógico, es lobo. No sé qué puedo decir. Claro, no es lo mismo hacer un personaje secundario o un personaje de reparto que hacer un protagonista como este, donde exige una concentración durante las nueve semanas, exige tener siempre muy claro la historia de antemano, tener muy claro el recorrido del personaje para cada día de rodaje atacar directamente a ese momento. No ha habido mucho tiempo de ensayos, es un rodaje donde no se ha ensayado mucho, se ha ensayado lo justo para rodar, entonces había que llegar a rodaje con todos los elementos muy claros del personaje. Bueno, yo no sé si presión, porque cuando haces un protagonista como este, yo particularmente, en cuanto termina el día de rodaje, no pienso en lo que he hecho, porque si no me pondría a llorar y me iría a mi casa, así que yo lo que hago es ponerme ya con la secuencia del día siguiente, y es que no te da tiempo ni a rectificar, ni a pensar en lo que has hecho mal, porque no hay tiempo, o sea, hay un ritmo que hay que seguir y es mejor pensar en lo que tienes que hacer que en lo que has hecho ayer o hoy. La verdad es que Miguel Coctua tiene unas ideas súper claras, llega a rodaje con una idea muy clara de lo que quiere, y creo que tiene un método de rodaje para mí atípico, yo hasta ahora no había rodado así, con varias cámaras al mismo tiempo, focales largas, lo cual está bastante siempre lejos del actor, pero creo que para este tipo de género y para un thriller creo que es el sistema más adecuado. Bueno, es un tipo de dirección al que el actor se tiene que acoplar, porque hay muchas veces que prima lo técnico sobre lo artístico, digamos, o el thriller exige muchas veces un gesto, una pequeña mueca del actor es suficiente porque el plano dura dos segundos e inmediatamente vamos a montar con otro. Entonces en ese sentido yo me he puesto completamente sus manos, él es el que controla y sabe perfectamente cómo va a montar cada secuencia y yo me he dejado llevar por él porque tiene las ideas muy claras. Cuando estuve preparando el personaje, no solo preparé la historia linealmente, sino que preparé mi relación con cada personaje individualmente, tanto con Melanie Dutte o con Patrick Bruel, o José Coronado, Santiago Ramos y Silvia Bascal e incluso también Jorge Sanz, con cada uno de ellos hay una evolución y hay un comportamiento distinto. El lobo prácticamente se disfraza. Creo que solo hay un momento donde se muestra completamente sincero, que es cuando está ya todo perdido y se enfrenta por última vez al personaje Melanie Dutte y le ofrece salvarla. También hay momentos extremos tanto con los personajes de la policía, tanto José Coronado como Santiago Ramos y con Patrick Bruel también. Pero digamos que una característica del personaje es que dependiendo a quién tiene enfrente él se comporta de una manera distinta. Bueno, yo creo que el trabajo ha ido muy bien con todos ellos, incluso con Melanie Dutte, con Patrick Bruel hemos quedado en tiempos libres o después de rodaje hemos quedado para pasar las secuencias no solo por el español, sino para ensayar o para coger ritmo en las secuencias. Con Silvia Bascal igual. Con Silvia Bascal además tuve la oportunidad de empezar a trabajar cuando yo recibí el guión, meses atrás y luego justo antes de empezar el rodaje retomamos e hicimos también ese recorrido de la historia. Ya que es, digamos que junto con su amigo Arteaga el único personaje que venía de su pasado o que pertenecía a su pasado era el de Silvia Bascal y estábamos convencidos que había que hacer un trabajo previo en conjunto los dos para que eso se lleve en la película. Además en la película con su pareja no hay momentos donde se les vea bien o donde se vea su relación. Entonces sí que era importante que hubiera un trabajo previo para que haya un peso en esa relación y se vira en la pantalla.